La crisis de salud mental en la Gran Manzana es latente en cada esquina. Este video de redes sociales muestra un hombre fuera de control que es golpeado por otros y luego se pone de pie como si nada para subirse encima de un auto en movimiento, poniendo en peligro su vida y la de los demás. Escenas de personas perturbadas se repiten hasta 100 mil veces en ocho meses, de acuerdo con el número de llamadas recibidas al 911. A uno de ellos les atropelló un carro, salió volando, cayó al piso, le dio dos vueltas y salió corriendo, riendo. En noviembre pasado, la alcaldía de la ciudad implementó una línea directa a las 24 horas, administrada por los hospitales y con personal psiquiátrico y de trabajadores sociales, para que los policías se entrenaran y cumplieran con parámetros de rigor para abordar a personas con problemas mentales. Esto como parte de una controversial ley que expande la autoridad de los oficiales y les permite a su juicio llevar a las personas perturbadas a los hospitales, aún en contra de su voluntad. Sin embargo, y según reportes, solo 38 personas fueron trasladadas en contra de su voluntad a un hospital y hasta el momento ningún policía ha utilizado esta línea. En la mayoría de las veces la policía ha tomado una acción violenta, agresiva. Muchas veces esto ha terminado con las personas que les quitan la vida. Lo que activistas temen es que la policía esté realizando redadas ilegales sin supervisión de médicos o trabajadores sociales y piden que la alcaldía haga obligatorio el uso de esta línea por parte de los uniformados. La Unión de Libertades Civiles calificó estas prácticas de perturbadoras y la Alianza Nacional de Enfermedades dijo a un medio que el alcalde trata de resolver un problema de salud pública con una respuesta de seguridad pública. La alcaldía no se ha pronunciado al respecto. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV.